Las armas de fuego son la principal herramienta que utiliza la delincuencia al el uso de la violencia. Desgraciadamente, muchas de ellas son portadas por personas que no tienen la capacidad ni la conciencia de brindar seguridad a nuestra sociedad y a nuestra gente. Desde el primer día de mi administración pusimos muy en claro que en este estado no hay espacio para los delincuentes y que de la mano de los tres órdenes de gobierno íbamos a hacer todo lo que había que hacer para combatirlo. La labor de la Secretaría de la Defensa Nacional en el decomiso de armas y su posterior destrucción representa un paso muy importante para pacificar el país y nuestro estado de criminales que destruyen vidas, corroen la esencia de nuestras familias y modifican la cultura y tradición de un pueblo que quiere vivir en paz y tranquilidad. Esta destrucción de armas es una muestra del compromiso de las instituciones de seguridad, tanto federales como estatales como estatales para seguir haciéndole frente a las actividades de la delincuencia. Reitero categóricamente que aquí en Quintana Roo existe cero tolerancia contra la delincuencia y reconozco el trabajo realizado por las fuerzas armadas, el ejército mexicano, la Marina Armada de México y todas las fuerzas de seguridad para garantizar en nuestro territorio la estabilidad y la paz con la que siempre nos hemos distinguido y hemos gozado a plenitud. Para quienes quieran desestabilizar las instituciones, para quienes quieran generar pánico y destruir todo lo que en el mundo. Gracias por ver el video.